Se va a poner más feo esto de todos modos, no quiero que veas que tan feo se va a poner El día de hoy en la casa de los famosos Lupillo Rivera le va a pedir disculpas a Sophie por haberla nominado Tanto así que menciona que si él llega a ganar para poder enfrentar a Bebeshita o a Robby por esa salvación Él se va a dejar ganar para que la salven y Sophie menciona que no, que no haga eso Que realmente pues no quiere la salvación y Lupillo Rivera le dice que bueno es mejor que ella salga Ya que esto se va a poner muy feo y no quiere ver que ella esté viendo todo esto y estando en este escenario de bastante estrés Y la verdad por simple dinero no valdría la pena con lo cual Sophie lo agradece De que como puedes ver Lupillo la quiere sacar antes de que realmente lleguen los verdaderos chingadasos Ya que esto es la punta apenas Y bueno pues ya Lupillo se disculpó por nominarla porque ella misma le dijo a Cristina Que Lupillo no le dijo que la nominó solamente dijo que no lo entendía Por lo cual Cristina empezó como loca a decir que Lupillo al menos tenía el valor de decirle las cosas en la cara Y no como los del cuarto agua y han agachado la cabeza después de haberla nominado Bueno como puedes ver Lupillo es capaz de dejarse ganar para que puedan conseguir la salvación Al fin y al cabo saben perfectamente que la persona que seguirá es Carlos Pero si llegan a salvar a Carlos entonces la persona que se podría ir es Sophie Porque a Cristina la van a dejar ya que crea bastante conflicto en la casa Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!